¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco, eso lo sé Y la amistad va a durarnos por siempre Cosas vienen y otras van Rápido o lento irán Duran poco, eso lo sé Y la amistad va a durarnos por siempre Oh, seguira Y la amistad va a durarnos por siempre Y la amistad va a durarnos por siempre